Al interior de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz se encuentran las primeras obras del muralismo mexicano en Jalisco. Se trata del trabajo titulado Ideales Agrarios y Laboristas de la Revolución de 1910, creado por los artistas David Alfaro Siqueiros y Amado de la Cueva en 1925. Actualmente, dichas pinturas se encuentran en un proceso de restauración a cargo de 10 profesionales del CENCROPAN del Instituto Nacional de Bellas Artes, quienes buscan rescatar el esplendor de estas obras de arte que fueron creadas con la técnica Al Temple Concal. El encargado de los trabajos, el restaurador Alberto González Vieira, comparte que no se han encontrado mayores problemas estructurales, solo suciedad ocasionada por el tiempo. Los más grandes deterioros que hemos encontrado son debidos a la falta de mantenimiento, a la falta de una conservación preventiva y lo que hemos encontrado es una gran cantidad de polvo, así como intervenciones anteriores que con el tiempo se han oxidado y son más evidentes. Señaló que se han identificado algunas grietas ocasionadas por los sismos de los últimos años, pero que ya fueron atendidas. El pasado 19 de julio, este inmueble cumplió 27 años de ser la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Los murales de su interior, que se distinguen por los colores rojos, han sido afectadas por el paso del tiempo y por antiguas intervenciones. Tal es el caso de las emblemáticas estrellas que están plasmadas en la bóveda de la nave principal. Estas estrellas fueron intervenidas, muy intervenidas en 1991, debido a que se encontraban muy deterioradas por el abandono que tuvo este edificio. Hubo penetración de humedad, de lluvia y por lo tanto, estaban muy manchadas, estaban muy degradadas y entonces fue necesario consolidarlas. El consolidante que se usó en esa época ha causado ciertas manchas que casi casi son imposibles de quitar. De alguna forma las estamos solucionando con color. Otra de las obras intervenidas es Olympus House, mural que se encuentra en una sala superior anexa a la nave principal de la biblioteca y que data de 1930, creada por los pintores Jesús Guerrero Galván, José Parrez Arias, Alfonso Michel y Francisco Sánchez Flores. La noche del pasado 29 de diciembre, dicha obra fue afectada debido a un incendio provocado por una persona que entró a robar a la biblioteca. En estos murales encontramos que la mayor parte de tres de los murales están inconclusos, solo uno se ha concluido y por lo tanto tiene muchos trazos a lápiz. Esto implica un riesgo al momento de realizar una limpieza, en el sentido de que si no se hace una limpieza muy cuidadosa, se pueden traer la limpieza a los trazos de lápiz. Con solventes débiles, por medio de rodillos de algodón, los restauradores trabajan de forma precisa para evitar que se desprende el pigmento. Actualmente los profesionales ya están por concluir los murales de una de las cuatro arcadas del recinto y se estima que en un par de meses más esté concluido el rescate de estas esplendorosas pinturas que narran los ideales de la revolución mexicana. Con imágenes de Jessica Cruz, Iván Serrano Jauregui, Universidad de Guadalajara.